Vamos a escuchar la palabra del Intendente del Departamento de Junín, el señor Héctor Ruiz. Bueno, importante, esto que acaba de firmar ya prácticamente va a poner en funcionamiento con respecto a lo que tiene que ver con ahorros energéticos. Seguro, seguro. En esto tratamos de hacer todas las medidas necesarias para hacerlo, o sea, en todas las áreas, bueno, en las que tenemos el equipamiento para producir energía a partir del sol, con los paneles, lo mismo en la planta del reciclado Junín Punto Limpio, donde estamos transformando el sodio de LED justamente para mejorar la calidad de la iluminación y bajar el consumo energético. Y así en distintas alternativas y distintos usos que estamos haciendo, el ladrillo, por ejemplo, el ladrillo de nuestra planta Junín Punto Limpio, también tiene esta característica, que tiene un menor consumo energético a la hora de calefaccionar y refrigerar una vivienda. Bueno, en esto en el mismo sentido, este convenio es para mejorar el consumo energético, no solamente, y que sí es muy importante, el ahorro económico, pero es fundamental, y creo que pensando en el medio ambiente, el ahorro de energía para poder cuidar este planeta, que creo que es muy importante. Junín trabaja en este sentido y por supuesto que en cada una de las áreas que se puede hacer, lo estamos tratando de hacer. Importante, bueno, el beneficio sobre todo para los ciudadanos de Junín, sobre todo por el ahorro de energía. Seguro, seguro. Es una de las partes importantes, el ahorro de energía, y sobre todo este convenio, bueno, agradecer a la gente de la Fundación Universitaria de Cuyo, porque es un convenio muy generoso, ya que solamente ellos, su ganancia o su trabajo se va a ver visto en cobro, van a poder cobrar a partir de que nosotros ahorremos, o sea, no significa al municipio un solo peso, al contrario, es para ahorrar dinero y bueno, es la única manera de que ellos van a tener, cobrar su trabajo, que es lo que corresponde. Pero la verdad que es un muy buen convenio para las dos partes. Intendente, esta acción se complementa con el trabajo que vienen haciendo, no solamente por la reducción de consumo, sino también el cuidado del ambiente desde la planta Junín Punto Limpio. Seguro, seguro. Por eso decimos que estamos cuidando del ambiente, porque el tema del consumo energético, fundamentalmente lo que tenemos que lograr es ahorrar energía en la manera de cuidar el medio ambiente. Entonces seguimos en el mismo sentido con todo el cuidado del ambiente a través de la limpieza, del reciclado y también del consumo energético. Con respecto a las capacitaciones, bueno, ¿van a ser únicamente para los vecinos de acá de Junín o se pueden incorporar vecinos de otros departamentos, por ejemplo? Básicamente es para el personal municipal para hacer el ahorro del consumo de la energía de la municipalidad y de todas las zonas que influya en la municipalidad en primera instancia. Me imagino Héctor que si bien el trabajo es a corto plazo, dos años, va a ir todo en marcha para que se pueda extender por un periodo más. Seguro, seguro. Por supuesto que esto es todo con los resultados y si ya lo están probando, no somos los primeros que lo están haciendo dentro de los municipios que ya están dando esta ganancia o este ahorro de energía. Bueno, por supuesto que esto va a ser para continuar, lo demás con la gente de la fundación que es muy importante y por supuesto con toda la seriedad de la Universidad Nacional de Cuyo.